Música Niego rotundamente esa aseveración de que haya desabasto A veces pudiera ser que falta algo numéricamente Pero desabasto no, mira, nosotros el cuadro básico es amplio Y porque te falte una clave de medicamento no puede decir que tengas desabasto A veces una clave de medicamento tiene un similar O sea, algo igual, en este momento el seguro social anda en el 97% de abasto delegacional No traemos problemas de desabasto, al contrario Todos estos años, incluso el propio seguro social es la institución Que llevó a cabo el proceso licitatorio de todo el abasto nacional El seguro social hizo el proceso licitatorio para la Secretaría de Salud Para el Issste, para el IMSS, para todas las instituciones de salud Entonces, al contrario, nosotros en el abasto creo que estamos a la vanguardia El seguro popular creo que es una política pública del Estado mexicano Que ha venido a solventar a aquellos ciudadanos que no están incorporados a la economía formal Me refiero a los que no tienen ni seguro social ni Issste Creo que ha sido una buena política Lo que está en puerta Lo que en mi óptica personal Es que tenemos que conjuntar todos esos segmentos financieros Para que podamos transitar en los próximos años a un seguro único de salud Y estoy convencido del proyecto que trae el presidente Enrique Peña Nieto Del sistema único de salud No se pueden optimizar los recursos Y les demos oportunidad a los ciudadanos para que puedan elegir A qué institución tienen que ir Con qué médicos se tienen que atender Justamente para optimizar la infraestructura hospitalaria que hay en el país